¡Hey! Hoy tenemos una video reacción de alguien que me encanta, de Joan Sebastián, así que quédate y comenzamos. ¡Ah! Y para hablar de ese señorón con mucho caché, vamos a usar una de sus rolas más populares en YouTube y todo el mundo. ¡Diseñame! Sé que no soy el príncipe que soñaste. Y en mí hay un altar que es para ti. Te invito a moldear lo que anhelaste. Hazme a tu modo, que para ti nací. ¡Diseñame! Bueno, aquí vemos a Joan Sebastián con su modelo muy peculiar, que por cierto, si históricamente tenía otro nombre, pues ya quedó muy atrás. Actualmente así se le reconoce como el corte Joan Sebastián. Y ahorita te voy a explicar qué factores justamente lo identifican. Así que vamos a verlo. La parte de enfrente es puntal, semi-refaldeado, quebrado de adelante y de atrás y la parte trasera es amplia. Tiene el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame o alargame las alas. Anida y vuela siempre junto a mí. Bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir? Bueno, Joan Sebastián utiliza materiales súper finos y costosos. Pero si quieres un sombrero de otra calidad promedio, bueno, también existen los sombreros de lana boliviana en ese mismo corte de nuestra marca. O también lo puedes encontrar en la marca Goldstone, en modelos Chantú como este y la verdad se ven muy bien y te los recomiendo. Y además también, casualmente, es el sombrero que a mí tanto me encanta que yo nada más uso y personalizo. Y también lo encuentras en la marca La Lotria. Así que ya sabes. Ya vimos que tiene bien merecido el nombre de Joan Sebastián este sombrero. Y ya viste cómo identificarlo. Así que quiero saber a ti qué te parece este estilo, este modelo. Y si crees que va mucho con tu estilo y tipo de cara. Déjalo aquí en los comentarios y estamos viéndonos. Amigos, les invito a que si les gustó este video, bueno, pues se suscriban a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial. Y nos estamos viendo hasta la próxima.